buenas chavales aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 11 de Midnight Fight Express y vamos a continuar la partida donde la dejamos vamos allá vale antes de nada configuración vamos a poner esto así es dificultad fácil con vida a 200 y vamos a continuar a ver ha quedado guardado ha quedado guardado vale vamos a nivel 36 luces y visión nocturnos encendidas recuerden las nuevas órdenes el jefe quiere que el objetivo vea la fase B no se contengan pero captúrelo con no sé qué no hay electricidad están tratando de atacarnos en la oscuridad que amable eres al venir babyface no pensé que te importaran tanto mis ambiciones no después de nuestro último encuentro gracias por la visita pero creo recordar que hicimos un trato la última vez que intentaste sin éxito por cierto matar creo que era bastante sencillo te quedabas inactivo esperando órdenes y tu hijo vive sin embargo aquí aquí estás pero sabes una cosa no estoy enfadado contigo no tu cerebro está estropeado y no sabes lo que lo que hace tu problemático hijo sin embargo está al tanto de las consecuencias de su ofensa y por suerte para ti podrás presenciarlas en primera persona nos vemos pronto este mozo morirá antes de ponerme un dedo encima no estoy lejos venga a buscarme y terminemos con esto el objetivo está aquí sepárense vale tienen armas no vamos a coger otra que vaga en más por aquí más no, por favor estoy cerca pero tienes unos imbéciles especiales en la habitación de al lado encárgate de ellos y venga a buscar y perdón por ponerme sensible viejo pero tengo muchas ganas de verte en persona otra vez deberíamos preocuparnos por el objetivo alguna vez falló el equipo 1 dudo que tengamos algo de que preocuparnos eh, quizá deberíais mirar los monitores porque estoy casi seguro de que es ay, Dios mío las entradas del equipo 1 están desperdigadas por el piso mierda, vamos, vamos, vamos están jugando a la NES ok esto lo resolucionamos no podemos salir bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no queda ni uno, estoy en la habitación de al lado, como me encerré, vengo a buscar. Un momento, no te veo, ni la puerta no, pero sin duda estás en... ¿Por qué no te veo? Papá, papá, ¿qué sucede? Te tengo, traidor. Ah, eso duele, en verdad duele, pero... ¿Qué, papá, ayúdame, por favor? Agente Bar. Diste pelea, babyface, pero es hora de relajarse. El jefe lo terminará todo muy pronto. ¡Continuará! ¡Ha sido cortito el nivel! Después de todo eso, no siento remordimiento, ni culpa imbécil, podrías haber salido de aquí con vida. Le hicimos una oferta, te lo explicamos todo, ya lo deberías haber comprendido. Estos están comprados por el... Por el Kingsworthy. No tienes el control, nosotros lo tenemos, el señor Kingsworthy lo tiene. No importa lo que hagas, la operación no va a amanecer, será un éxito. Podías haber sido parte de ella si hubieras dejado que se restableciera tu programación para recordarte quién eres, un sirviente del señor Kingsworthy. Pero nos equivocamos, tu programación no está fallada, tú estás fallado, igual que tu hijo. Por eso el señor Kingsworthy le dio tres balazos en el pecho, justo después de que te pusiéramos en modo inactivo. Estuviste recorriendo la ciudad con un verdadero fantasma, eres un idiota de primera, ¿lo sabías? Esperaba que pudiéramos calmarte la mente para que volvieras al servicio, pero en cambio, tú también recibirás tres balazos. ¡Qué poético! No te preocupes por las últimas palabras, el señor Kingsworthy te envió unas. Arde en el infierno por toda la eternidad, hijo de puta, junto con el inútil de tu hijo. Ya hemos convertido la ciudad en un lugar mejor y más seguro, ya sabes cómo es. Hay que romper unos huevos para hacer... ¡Gracias! ¡Trap! Es un niño, ¡no usted! ¡Suscríbete! No tienes a dónde ir, imbécil. ¿Qué creíste? ¿Que íbamos a desperdiciar todos esos idiotas que Babyface hizo tirizas? De ninguna manera. Se unieron a los pobres civiles a los que abrieron para conseguir estos trasplantes de cerebro. Y ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que no entiendes? El prisionero 24.601 escapó. Tenemos que activar las tropas ahora mismo. Seguimos preparándonos para el inicio de la fase B. La fase B no comenzará si no detenemos a Babyface ahora mismo. Mierda, ya es demasiado tarde. Científicos para mí. Científicos para mí. Vamos a poner la de la cuerda. El prisionero está aquí, va a hacerlo. El prisionero está aquí. El mundo está prendido fuerte, genocidios, guerras, muerte climática. No tiene control, igual que tú. El señor Kingsworthy ve una solución. Acción, acción de verdad. No es como gritarle a la nada, atacarse unos a otros, sin ningún motivo. Como tú y tu diatriba egoísta. Será el final para todos. Tu hijo vio cosas, igual que tú. Recibió su merecido. El chico tiene suerte de que el señor Kingsworthy lo haya preservado. Idiotas, no podía dejar que el señor Kingsworthy curara al mundo. No quisieron morir por la causa. Desgraciados hijos de puta. Objetivo a la vista, elimínenlo ahora. Objetivo a la vista, elimínenlo. Objetivo a la vista. ¡G juvenile! Vale ya, vale ya Vale ya Espera detente, por favor, tu hijo, lo que queda de él, el drone, aún puede salvar Toma esta tarjeta, pero por favor, no nos marches Nivel completado Una B, hostias Tengo una B, cuidado Era porque estaba en nivel más complicado Al salir del juego se pone en un nivel más complicado Vale, vamos a hacer esta más Esta fase más y lo dejamos aquí, el último capítulo va a ser cortillo Vemos el final y los créditos Ya recibieron sus cargas todas las tropas El jefe quiere poner en marcha la fase B cuánto haces Casi todos Falta analizar y extraer un par de cerebros Pero no sé si vamos a terminar con todos los cuerpos No te preocupes por eso Pongan en funcionamiento todos los que puedan Y se nos termina el tiempo Presentamos a Jeffrey King's World Y él es tan ingero como tu padre, ¿sabes? ¿Cuál, Babyface? O el psicópata que me secuestró y me mató Me secuestró, me mató y me metió en esta cosa Siempre tan filoso de lengua Aunque en verdad no tengas lengua ¿Por qué nos hiciste esto? Babyface obedició las órdenes Tú tenías que mantenerme a sal Pero me mataste y me llenaste la cabeza de mentiras ¿Por qué? La respuesta es simple Decir verdad porque podía Verás, yo y solo yo tengo el control No lo entiendes Pero tu sacrificio posibilitó avances científicos nunca vistos Un dron volador consciente de talentos increíbles Aún no has alcanzado tu verdadero potencial Ahora, por desgracia, jamás lo harás Pero tu sacrificio dio lugar a logros aún más grandiosos Soldados mecánicos completamente conscientes Dentro de poco tiempo pasaremos a la fabricación de autos Barcos y aviones a gran escala Todo lo que necesitamos para tener un control absoluto Primero la ciudad, después el país, después el mundo entero Imagínate Un ejército de tecnología consciente Que velará por la seguridad del mundo Y nos solucionará todos los problemas Pero tenías que ir a despertar a tu padre Y tratar de arruinarlo todo Me fordaste la mano Tuve que poner en acción las tropas de la fase B antes de lo esperado Lo entiendes ahora Tu muerte y la de tu padre son infinitesimales En el gran orden de la historia U Babyface, llegas temprano Permíteme que me prepare Tu regalo de despedida Encierrenlos E inicialicen las tropas Ahora Ahora, la solución para la ciudad es crear Papá, estás vivo Lo siento Por meterme en todo este asunto en primer lugar Me desmanteleron algunas partes Mis recuerdos verdaderos volvieron Y ahora lo recuerdo Recuerdo que me dijiste que me quedara en casa aquella noche Que tú te encargarías de King's War Y por tu cuenta Pero no te hice caso Yo los metí en este lío Yo soy que Tu culpa Puede que hayas trabajado para ese monstruo Pero no lo creaste Tienes razón De nada sirve culparnos a nosotros mismos No podemos controlar el pasado Pero podemos liberar el futuro Estoy listo Matemos a ese psicópata Y terminemos con esto de una vez por todas La solución La solución es crear robots Con cerebros trasplantados La solución para la ciudad Tiene todo sentido ahora Las paras parece que me hacen bastante la edad Parece que les hace bastante daño las formas Eso es de resucitar a algunos de nuestros amigos Necesito otra porra por ahí No hay más porras, necesito más porras No hay más ¡Suscríbete al canal! 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 No basta de perder el tiempo con esta administración Es hora de enfrentarnos a Kingsworld Vale Una D Vale, continuar Vamos a ver las habilidades Vamos a desbloquearlo Esto no lo usamos Y yo creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo hacemos el nivel 39 y el 40 Y vemos los créditos y os comento lo que me ha parecido el juego En sí Yo creo que sí Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!